Bendito eres Elohim, Rey del Universo, en el nombre bendito de nuestro Adon Yahshua Mashiach, te pedimos seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Raja Kodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Siéntense por favor a Him, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roy Pastor de la Quejilá, Gozo y Paz, en Tahuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx www.gozoyphc.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Tiene usted que poner en español Gozo y Paz, Joy in Peace, en español. Para que así pueda usted entrar a la página. Todo el material es gratis. Dispongan con confianza de ello. Vamos a continuar Con el estudio de Deuteronomio De hecho, esta es la última clase De Deuteronomio De Barín Que significa Las palabras que Yahweh Nuestro Elohim Habló a Moshe Ahora, aunque es la última clase Y realmente no fue todo traducido al inglés Si el Eterno lo permite Después haré un resumen De los cinco libros de Moshe Y que sea traducido al inglés Para que nuestros amados sahim Que no hablan español Puedan disfrutar De lo que es la grandeza de la bendita Torah Ahora, en esta congregación Estamos haciendo un esfuerzo más Para que más salmas sean alcanzadas Sabemos que la honra Es para Yahshua Mashiach Pero si nosotros tenemos talentos Y el Eterno nos va juntando Como hermanos Aquí y allá Entonces vamos a trabajar todos juntos Y de esa manera Más salmas vendrán Al conocimiento de la bendita Torah Ahora, estamos en Deuteronomio 32 Y ustedes van a leer Allá en su casa En inglés Desde el capítulo 32 Hasta el último capítulo de Deuteronomio Aquí se va a leer en español Y después Será traducido Lo que yo explique La ministración Digamos Será traducido al inglés Pero vuelvo a repetir Muchos dirán Pero no alcancé O no se tradujo todo al inglés Y ciertamente es algo Que yo tengo carga en mi corazón Para que De una u otra forma Todos los hermanos que hablan inglés Puedan tener esos estudios Si el Eterno permite Que vengamos a grabar y filmar Entre semana Lo vamos a hacer Solamente vendremos Los del equipo de administración De transmisión Nuestro A que traduce Un servidor Y entonces Haremos esos estudios De los cinco libros de Moshe Bendito Jeshua Mashiach Que Jeshua Mashiach Nos dé más sabiduría Que Jeshua Mashiach Y comió los frutos del campo Y comió los frutos del campo Ahora, yo ministré hace ocho días, que Yahweh permitió que Israel disfrutara la miel de las abejas, la melaza de los higos, el almíbar de los dátiles, y la fruta de las palmas. Ahora, nuestro Akh va a leer el verso 14, nada más. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Dice el 15, pero engordó Jeruzum, y te loco, se engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Elohim que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Ahora, para nuestros amados Ahim, que hablan inglés, la explicación es la siguiente, del capítulo 32, versos 14 y 15, en Deuteronomio. Significa que la bonanza material, y el crecimiento económico, hacen que las personas tengan soberbia, por su riqueza, y se olvidan del Elohim, de Israel. Entonces la gente se vuelve altiva, y se vuelve ingrata. Ahora, explicaba yo hace ocho días, que la bonanza, la provee Elohim, el hecho de que uno prospere, es gracias a nuestro Elohim, pero ahora, es utilizada en su contra. Y yo ministraba, que en la batalla de Armageddon, con toda la sabiduría que el Eterno les ha dado a los hombres, han creado armamentos nucleares, y va a venir Yahshua Mashiach, y cuando Él venga, esta gente malvada, va a tirar proyectiles, contra el Rey, del esplendor, pero el Eterno, los va a aplastar. Ahora, vamos hacia el verso 16, 17, Amen. Le despertaron a celos, con los dioses ajenos, lo provocaron a ira, con abominaciones, sacrificaron a los demonios, y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de Sera, que no habían temido vuestros padres. Sigue el 18. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Elohim, tu Creador. Para nuestros ajín, que hablan inglés, de hecho, del verso 16, al 18, está hablando, la Torah, que los objetivos mundanos, solamente son fugaces, logran tener placer, pero es un placer no eterno. Entonces, encontramos, como si se hablara aquí para hoy, bueno, es que la Torah no pasa de moda, eso no existe, La Torah es eterna. La Torah es eterna. Hoy, más que nunca, hay materialismo. Hoy, más que nunca, hay materialismo. Hay consumismo. Y todo eso está invadiendo. Y todo eso está invadiendo. En el verso 18, dice, De la roca que te creó, te olvidaste. You deserted the rock who fathered you. Te has olvidado de Elohim, tu Creador. You forgot the Elohim who gave you birth. Ahora, van a notar todos, por favor, la explicación del verso 18. The explanation of verse 18. Elohim da el don del olvido. Elohim gives the gift of forgiveness. Para olvidar penurias. In order to forget. Tristezas. Sadness. Entonces, repito. Let me repeat. Elohim da el don del olvido. Elohim gives us the gift Para olvidar penurias. To forget sadness. Y tristezas. And sadness. Pero desgraciadamente, La gente ahora Lo utiliza Para olvidarlo a él. To forget him. Pongan mucha atención a lo que ministré. Mucha atención a lo que escribieron. El Eterno es bueno. Y él permite que olvidemos Los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, tú no te acuerdas, ni yo tampoco De los momentos muy difíciles que pasamos. Pero desgraciadamente, la gente Que no quiere la Torah Utiliza eso Para olvidarlo a él. Al Creador de cielos y tierras. A eso se refiere el verso 18. Ahora, nuestro Ag va a leer El verso 19. Y lo vio Yahweh Y se encendió en ira Por el menosprecio de sus hijos Y de sus hijas Y dijo Esconderé de ellos mi rostro Veré cuál será su fin Porque son una generación perversa Hijos infieles Ellos me movieron a celos Con lo que no es Elohim Me provocaron a ira Con sus ídolos Yo también los moveré a celos Con un pueblo que no es pueblo Los provocaré a ira Con una nación insensata Ahora Ustedes allá en inglés Van a leer, por favor Deuteronomio 32 Verso 19 al 21 Entonces, ¿qué hace Yahweh? Nuestro Elohim Cuando alguien se olvida de él Yahweh Se enoja Él se enoja Y él esconde su rostro Y él esconde su rostro Entonces, en el verso 19 Se utiliza la palabra ocultar Entonces, Elohim se oculta Y la persona no lo halla Necesitará alimento y agua Pero el Eterno no lo escuchará Ahora, por algo El Eterno está permitiendo Que se traduzca este tema Hoy al inglés Es muy importante Si tú no te olvidas de Yahweh Si tú oras Guardas la santidad Si tú te guardas en santidad Él no se va a olvidar de ti Aleluya Vienen los momentos difíciles De la gran tribulación Y no habrá pan No habrá agua No habrá leche para los niños Pero para los hijos de Israel Si habrá todo eso En la tierra de Gosén No faltó nada de eso Las plagas fueron para Egipto Pero no para los hijos de Israel Entonces, anoten Número uno Privará a Elohim De su protección Él priva de su protección A los que se olvidan de Él Y Yahweh Lo entrega a sus enemigos Es muy importante que anoten esto Y que lo tomen muy en cuenta Y que lo tomen muy en cuenta Si alguien se olvida aquí O allá De Yahweh No esperes que en la tribulación Oiga tus oraciones Porque Yahweh aparta su mano Quita su protección Y lo entrega a los enemigos Y que más enemigos Que los sheidim Que los demonios Como número dos Va a desaparecer Es decir Quiere decir Que en desgracias No va a ser hallado Elohim Entonces Él desaparecerá Dice en el verso 20 Que esconderá su rostro De ellos De quienes De aquellos que se olvidan de Él Ellos dirán ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Elohim? ¿Por qué permite Que pasen estas cosas? Quiero hacer un paréntesis En Bereshit Capítulo 1 No vamos para allá Verso 14 Si ustedes analizan Dice Que las lumbreras Fueron hechas Para señales ¿Está así? Ahora Pongan mucha atención Acaba de pasar Roshodes Y la luna Estaba roja Como sangre Bueno ¿Cómo podemos decir Señales? ¿A qué se refiere Señales? ¿Señales no nada más Es la cuestión De las fiestas? Los meses No Significa también Presagios Anótenlo Les va a servir Presagios Pero si Israel Si los israelitas Todos guardamos La Torah Él nos evitará Esos problemas ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pasó Roshodes La luna Se puso como sangre Y después vino El tifón A las filipinas Amados Vamos a entrar En esos temas Profundos Y no estoy hablando De Kabbalah La gente Piensa Que realmente Son señales De las fiestas Para los creyentes En Yahshua HaMashiach Pero también Significa presagios Ahora ¿Si lo anotaron? ¿Si lo anotaron? ¿No se oye? ¿Si lo anotaron? Es muy importante Que todos lo anoten Y después vamos a ir Decodificando Por así decirlo Con lupa hebrea ¿Qué significa Cada palabra En la Torah? ¿Qué es El significado De cada palabra En la Torah? Que el letrano Nos permita Todo eso Como número tres O Yahweh Oculta su mirada De sus hijos Entonces Él no hace caso A las peticiones Recuerden que Moshe ya iba a morir Y él estaba Diciéndole al pueblo No hagan esto Porque se van a olvidar De Elohim Y entonces Habrá Golpes para Israel Para Israel Ahora Nuestro amado Agba Leer del 22 En adelante Porque fuego Se ha encendido En mi ira Y arderá Hasta las profundidades De Seol Devorará La tierra Y sus frutos Y abrazará Los fundamentos De los montes Yo amotonaré Males sobre ellos Emplearé En ellos Mis saetas Consumidos serán De hambre Y devorados De fiebre ardiente Y de peste amarga Diente de fieras Enviaré también Sobre ellos Con veneo De serpientes De la tierra Por fuera Desolará la espada Y dentro de las cámaras El espanto Así al joven Como a la doncella Al niño de pecho Como al hombre cano Ahora hago un paréntesis Para todos Incluyendo los amados Ajín Que hablan inglés Deuteronomio 32 Verso 25 Aunque Algunos han tratado De cambiar esto Aquí claramente Está hablando Del holocausto Está profetizado El holocausto Las cámaras de gas Y Hitler Y sus aliados Acabaron con muchos Yehudim Desde los más viejos Hasta los más niños Continuamos Yo había dicho Que los esparciría lejos Que haría cesar De entre los hombres La memoria de ellos De no haber temido La provocación del enemigo No sea que se manezcan Sus adversarios No sea que digan Nuestra mano poderosa Ha hecho todo esto Y no Yahweh Porque son nación privada De consejos Y no hay en ellos Entendimiento Mejor fueran sabios Que comprendieran esto Y se dieran cuenta Del fin que les espera ¿Cómo podría perseguir Uno a mil Y dos hacer huir A diez mil Si su roca No los hubiese vendido Y Yahweh No los hubiera entregado? Hago un paréntesis En el verso 30 ¿Por qué no decirlo? Está hablando De la guerra De los seis días Porque Israel Peleó contra muchas naciones Y salió victorioso Pero es una De tantas batallas Que Israel Ha salido victorioso Pero ahora Viene un engaño total Por eso Todos nos debemos De dar prisa En ministrar Por amor A la casa de Judá Sigue Porque la roca De ellos No es como nuestra roca Y aún nuestros enemigos Son de ellos jueces Porque de la vid de Sodoma Es la vid de ellos Y de los campos de Gomorra La uva de ellos Son uvas ponzoñosas Racimos muy amargos Tienen Veneno de serpientes Es su vino Y ponzoña cruel De áspides ¿No tengo yo esto Guardado conmigo Sellado en mis tesoros? Ahora Quiero ministrar Que del verso 31 Pueden anotar esto Amados Las leyes de Elohim Son perfectas Eso dice el Salmo 19 Y lo creemos Repito Las leyes de Elohim Son perfectas Ahora Las leyes gentiles Son las que imperan En el mundo ahora Son las que están Imperando en el mundo Are the ones Are the ones who govern The world Right now Yahweh Nuestro Elohim Dice Yahweh Or Elohim No se acostará Varón con varón Men and men Will not sleep Es abominación Eso lo vimos En Levítico Pero vienen las leyes De la tierra Las leyes de los goyim Las leyes de casatán Y dicen Se pueden casar Los homosexuales Eso es lo que está Imperando hoy En el mundo El espíritu del Antimashiach Es el que está Reinando sobre los goyim Y desgraciadamente Sobre mucha casa De juda Entonces nosotros Tenemos que apurarnos Trabajando muy fuerte Para que la Torah Sea conocida Sigue Mía es la venganza Y la retribución A su tiempo Su pie resbalará Porque el día De su aflicción Está cercano Y lo que les está Preparado Se apresurará Viene la tribulación Y viene la ira Entonces nosotros Tengamos los ojos abiertos Guardemos la santidad Por favor Sigue hasta el 39 Porque Yahweh Juzgará a su pueblo Y por amor De su siervo Se arrepentirá Cuando vire Que la fuerza Pereció Y que no queda Ni siervo Ni libre Y dirá ¿Dónde están Sus dioses? La roca En que se refugiaban Que comían La grosura De sus sacrificios Y bebían El vino De sus libaciones Levántense Que os ayuden Y os defiendan Ved ahora que yo Yo soy Y no hay dioses Conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Ahora en el verso 39 Ahora en el verso 39 Dice Ved ahora que yo Yo soy Y no hay dioses conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien pueda Librar de mi mano ¿Qué es lo que pasó En las Filipinas? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos muertos? En unas horas En unos horas El ángel de la muerte Que manda Yahweh Sigue actuando Y no Nosotros debemos De guardar la santidad Para que Él nos libre de eso No estamos juzgando Para la ligera La Tanaj es clara Que van a venir Muchas cosas Muy desastrosas Para la tierra Pero que el eterno Guardará a sus hijos Ahora Cuando dice Yo hago morir Anótenlo Hay la esperanza De la resurrección De los muertos Hay la esperanza De la resurrección De los muertos Cualquier judío Cualquier israelita Se basa La doctrina principal Digamos En la resurrección De los muertos Ahora Yahshua Mashiach De las primicias De la resurrección Es el primer Fruit De la resurrección Él resucitó Para mostrarnos Que eso no es Un invento Sino que es real Explico esto En la época De Yahshua Mashiach Existían varias sectas Entre ellos Los fariseos Estaban divididos O subdivididos En otras sectas O otro tipo de sectas Muchos no aceptaban La resurrección Bueno Los fariseos Si Pero Muchos No creían En la resurrección Ahora Esto es muy importante Los testigos De Jehová Dicen La persona muere Y ya Ahí acaba todo Ni ellos mismos Entiendan en su doctrina Porque es una doctrina Antitoral Por favor el 40 Porque yo alzaré A los cielos Mi mano Y diré Vivo yo para siempre Aleluya A ver todos El 40 en español Amen Ángel 40 Que la diestra del Eterno Está a favor nuestro La diestra del Abacados Yahweh Sebaot es su nombre Es con la que Él determina que hacer Si bendición O juicio De maldición Entonces Que la diestra del Abacados Se mueva a favor nuestro Es algo que yo oro Todos los días Ahora Del verso 40 Podemos decir esto Puedan anotarlo Después de toda la reseña After all the signs Moshe profetiza Moshe profetiza Sobre la redención Final Este verso 40 Es muy importante De Deuteronomio 32 Moshe Dice toda una reseña Ya lo leímos Y él está profetizando Sobre la redención Final Ahora ¿Qué es lo que Acabamos de ver En todo ello? What is this? Bueno Número uno Habrá justicia en el mundo There will be justice In the world ¿Por qué? ¿Porque brinda El Mesías? Because the Messiah Will come Entonces Habrá justicia en el mundo So there will be Righteousness In the world Número dos Desaparecerá el pecado Tres Se iniciará el milenio The millennium Will start Y Yeshua HaMashiach Reinará And Yeshua HaMashiach Will reign Entonces Todas las naciones Tendrán que exaltarle Will have to praise him Y ahora Tal vez digan Right now They may say No Yeshua no es su nombre Yeshua Is not his name Bueno En aquel tiempo Toda rodilla Se va a doblar Bendito es Yeshua HaMashiach Él les dirá A los palestinos A los árabes Esta tierra Es de ellos De los descendientes De Abraham y Zayacob Él va a reclamar la tierra Recuerde que en el año sabático La tierra Vuelve a sus verdaderos dueños Ya lo ministramos en la Torah De quien es la tierra De Israel Así que Yeshua Ya se acabó Ya no más No más big Se acabó Se acabó La tierra es de Israel Porque Él va a decir Que de Él es toda la tierra Su plenitud Y todos Los que habitamos en ella Aleluya Aleluya Vendrá el Mashiach Ya viene Yeshua Bendito es Yeshua HaMashiach Bendito es Yahweh Moshe Está profetizando Prácticamente está diciendo Apocalipsis Sigue Si afilare mi reluciente espada Y echaré mano del juicio Yo tomaré venganza De mis enemigos Y daré la retribución A los que me aborrecen Aquí está en el verso 41 Todos los que han aborrecido a Israel Todos los que han aborrecido Su Torah Tendrán juicio 42 Sigue Sigue Aleluya ¿Quién lo entendió? Moshe está profetizando Los tiempos finales Por favor lee el verso 43 Verso 43 Rejoice You nations With these people For he will avenge The blood of his servants He will take vengeance Upon his enemies And make atonement For his land and people Así que dirá Yeshua HaMashiach ¿Quién es Yahweh Zabaoth? Who is Yahweh Zabaoth Esta tierra es De Israel Se acabó Se acabó la guerra Es de Israel De nadie más En algunas Biblias Se remite a Apocalipsis 19 2 Porque en Hisgalut En Apocalipsis 19 Está la venida del Mesías ¿Es así? Entonces Moshe está Profetizando esto Aleluya El 44 Vino Moshe Y recitó Todas las palabras De este cántico A oídos del pueblo Él y Josué Hijo de Num Y acabó Moshe De recitar Todas las palabras A todo Israel Y les dijo Aplicad vuestro corazón A todas las palabras Que os testifico hoy Para que las mandéis A vuestros hijos A fin de que cuiden De cumplir Todas las palabras De esta Torah Ahora Vamos a analizar El verso 44 Dice así Vino Moshe Y recitó Todas las palabras De este cántico A oídos del pueblo Él y Josué Hijo de Num Ahora Anoten por favor Esta explicación Moshe lo repitió Frase por frase Lo repitió Frase por frase Para que se les grabara Para que se les grabara Este cántico Ahora dice Vino Moshe Y recitó A los oídos Del pueblo A los oídos del pueblo Ahora En este caso Se está refiriendo Que Moshe primero Hablaba A los líderes Y luego hablaba Al pueblo Generalmente Generalmente Entonces Moshe primero Hablaba A los líderes Y después al pueblo Pero en el caso Del verso 44 Aquí Moshe Está hablando A todos A todos Ahora Josué Joshua Asistió Ahora Aquí vemos Que es un Es un señalamiento Importante Porque dice A oídos del pueblo Él Y Joshua Hijo de Num Ahora ¿Por qué se menciona Aquí Joshua? ¿Por qué Joshua Is mentioned here? ¿Por qué Asistió Joshua? ¿Por qué Joshua Came here? Número uno Porque se le iba A delegar El cargo importante De Moshe Fíjense que dice Al pueblo Pero menciona En especial A Josué Entonces Él asistió Estaba como testigo Principal Por así decir En la tierra Porque él Iba A recibir El nombramiento De Moshe Ahora Como número dos Iba a ayudar En ese caso O en ese tiempo A Moshe A transmitir Los mandamientos Ahora Osea El hijo de Num Como tal Se menciona Aquí Porque era Humilde Igual que al principio Él no estaba Orgulloso Porque él Sabía que Moshe Le iba a delegar El poder Pero él No estaba Orgulloso Él se mantuvo Humilde Si tú recuerdas If you remember Joshua Mashiach Él habló A muchas personas Pero decidieron No seguirlo Decided No seguirlo Dijo Joshua Joshua Ven sígueme Deja que entierre A mi padre I am going To bury A mi padre Joshua Mashiach Dijo a otro Joshua Dijo a otro Ven sígueme Ven sígueme Ven sígueme Me acabo de casar Dijo a otro Ven sígueme Ven sígueme Compré un terreno Tengo que ir a verlo Los nombres A lo menos De esas tres personas No están No están en el Pricharashah Pero En el caso de Josué Aquí está Aparte El nombre Es decir Que no se menciona Como entre todo el pueblo Si no se menciona Muy aparte Porque Vamos a estar Estudiar el libro De Josué De una manera Muy especial Y yo le titulé Cómo conquistar La tierra prometida Recuerden que aquí No se estudia La Torah Nada más Leyendo Ah bueno Qué bueno Que pasó esto No Lo aplicamos A nuestras vidas Entonces Estén muy pendientes Vamos a entrar A esos temas Aleluya Ahora Sigue por favor En 46 Otra vez 46 Y les dijo Y les dijo Aplicad vuestro corazón A todas las palabras Que yo os testifico hoy Para que las mandéis A vuestros hijos A fin de que cuiden De cumplir todas las palabras De esta Torah Porque no es cosa vana Es vuestra vida Y por medio de esta Torah Haréis prolongar Vuestros días Sobre la tierra A donde vais pasando En el jardín Para tomar posesión Esto es muy importante Por el tema Que voy a dar Cómo conquistar La tierra prometida Es muy importante Ahora Del verso 46 Léelo por favor Verso 46 He said to them Take to heart All the words That I have solemnly Declared to you This day So that you may Command your children To be carefully All the words Of this Torah Ahora Es muy importante Anotar esto Moshe resalta Moses says Todo ello Porque está comprendida Toda la Torah Toda la Torah Toda la Torah Entonces Él estaba resumiendo La Torah Y aclara Moshe Que no es algo vacío Es decir Algo que no tiene valor Sino que tiene Todo el valor Porque es para Tener vida eterna Por eso En el verso 47 For that reason In verse 47 Léelo a Habibakashah Verse 47 They are not just Ito words for you They are your life By them Will you live long In the land That you are crossing Over the Jordan To possess Ahora Dice primero El verso 47 Verse 47 Porque no es cosa vana These are not Ito words Es decir No es algo vacío It is not Empty words Sino que tiene mucho valor But it has a lot of value Y dice después Es vuestra vida Es vuestra vida Entonces es muy importante Recordar que la Torah Es para tener vida eterna Aleluya Aquí acabamos de ver Que Moshe está profetizando La venida de Yahshua Hamashiah Y habló Yahweh a Moshe Aquel mismo día Diciendo Sube a este monte De Avarim Al monte Nebo Situado en la tierra De Moab Que está frente a Jericó Y mira la tierra De Canán Que yo doy por heredad A los hijos de Israel Y muere en el monte Al cual subes Y sé unido a tu pueblo Así como murió Aarón Tuaj En el monte Or Y fue unido a su pueblo Por cuanto pecasteis Contra mí En medio de los hijos de Israel En las aguas de Meriva De Cades En el desierto de Sim Porque no me saltasteis En medio de los hijos de Israel Verás por tanto Delante de ti la tierra Mas no entrarás allá A la tierra que yo doy A los hijos de Israel Ahora todos recordamos Que Moshe no entró A la tierra prometida Que Moshe No entró a la tierra prometida Porque él desobedeció A Elohim Él se desesperó Y Elohim le había dicho Que hablara a la roca Que hablara a la peña Para que diera agua Pero Moshe se desesperó Y él golpeó la roca Y él golpeó la roca Entonces nosotros nos preguntamos Habacadosh Si a un gran hombre Le pasó esto ¿Qué esperamos nosotros? Ahora no se espanten El Eterno no demanda Igual a todos Es muy importante eso Él no demanda Igual a todos A algunos equipa Con los dones del Raja Codis A algunos les da sabiduría A otros les da don de lenguas A otros les da la oportunidad De exaltarle con música Entonces él es un juez justo Él nos va a reclamar Los dones y talentos Que él nos dio La prueba está Lo que dice Yeshua HaMashiach Que a un hombre Le dio diez talentos A otros cinco talentos Y a otro un talento Al que le dio Un talento Lógico Que no le iba a reclamar diez Pero si le reclamó El por qué no utilizó Bien ese talento Entonces manda Que se ha quitado Ese talento Y se le dé Al que tiene más Entonces esto no es una excusa Para decir Yo no sirvo para nada No sé tocar un instrumento No sé explicar la Torah No hablo inglés O no hablo hebreo No No va a haber excusa Tú sabes que llamado tienes Tú sabes que tienes El llamado de la santidad Para empezar De dejar todo tu pecado De entrar a todos los pactos De guardar bien el Shabbat De entrar a todos los pactos Entonces el Eterno sí Nos va a reclamar Lo que nos dio Que nosotros entreguemos Buenas cuentas No somos salvos por ello Pero recordemos Por qué murió Yeshua HaMashiach Él murió por las transgresiones A la bendita Torah Pero él no vino A abolir la Torah Aleluya Ahora Si tú puedes trabajar Promoviendo la Torah Promoviendo la Torah Y no lo haces Te es pecado Si sabiendo hacerlo bueno No se hace Es pecado Eso está en el Brit Harashah Ahora vamos a continuar Capítulo 33 Esta es la bendición Con la cual bendijo Moshe Barón de Elohim A los hijos de Israel Antes que muriese Dijo Yahweh vino de Sinaí Y de Seir les esclareció Resplandeció Desde el monte de Parán Y vino de entre Diez millares De Kadoshim Con la Torah de fuego A su mano derecha Aún amó a su pueblo Todos los apartados A él estaban en su mano Por tanto Ellos siguieron en tus pasos Recibiendo dirección de ti Cuando Moshe nos ordenó Una Torah Como heredada La quejilada de Jacob Y fue rey en Jesurún Cuando se congregaron Los jefes del pueblo Con las tribus de Israel Viva Rubén Y no muera Y no sean pocos Sus varones Y esta bendición Profirió para Judá Dijo así Oye oh Yahweh La voz de Judá Y llévalo a su pueblo Sus manos le basten Y tú seas su ayuda Contra sus enemigos Alevi dijo Tutumín y Turín Sean para tu varón piadoso A quien probaste en Mazab Con quien condendiste En las aguas de Meriva Quien dijo de su padre Y de su madre Nunca los he visto Y no reconoció a sus ajín Ni a sus hijos conoció Pues ellos guardaron Tus palabras Y cumplieron tu pacto Ellos enseñarán Tus juicios a Jacob Y tu Torah a Israel Pondrán el incienso Delante de ti Y el holocausto Sobre tu altar Bendice oh Yahweh Lo quisieren Y recibe con agrado La obra de sus manos Lleren los lomos De sus enemigos Y de los que lo aborrecieren Para que nunca se levanten A Benjamín dijo El amado de Yahweh Habitará confiado Cerca de él Lo cubrirá para siempre Y entre sus hombros morará A Yosef dijo Bendita de Yahweh Sea tu tierra Con lo mejor de los cielos Con el rocío Y con el abismo Que está abajo Con los más escogidos Frutos del sol Con el rico producto De la luna Con el fruto más fino De los montes antiguos Con la abundancia De los collados eternos Y con los mejores Y con las mejores dádivas De la tierra Y su plenitud Y la gracia del que Habitó en la zarza Venga sobre la cabeza De Yosef Y sobre la frente De aquel que es príncipe De entre sus ajín Como el primogénito De su toro Es su esplendor Y sus astas Como astas de búfalo Con ella Se acorreará A los pueblos Juntos hasta los fines De la tierra Ellos son los diez millares De Efraín Y ellos son los millares De Manasés A Zabulón dijo Alégrate Zabulón Cuando salieres Y tú y Zacar En tus tiendas Llamarán a los pueblos A su monte Ahí sacrificarán Sacrificios de justicia Por lo cual Chuparán la abundancia De los mares Y los tesoros Escondidos de la arena Agad dijo Bendito el que hizo En Sanchar Agad Como león reposa Y arrebata brazo Y testa Escoge lo mejor De la tierra Para sí Porque ahí Le fue reservada La porción del legislador Y vino en la delantera Del pueblo Con Israel Ejecutó los mandatos Y los justos decretos De Yahweh Adán dijo Dan es cachorro de león Que salta desde Bazán A Neftalí dijo Neftalí Saciado de favores Y lleno de la bendición De Yahweh Posee el occidente Y el sur A hacer dijo Bendito sobre los hijos Sea hacer Sea el almado Entre sus ajín Bendito sobre los hijos De hacer Sea el amado De sus ajín Y mojen aceite Su pie Hierro y bronce Serán tus cerrojos Y como tus días Serán tus fuerzas No hay como el Elohim De Jesurún Quien cabalga Sobre los cielos Para tu ayuda Y sobre las nubes Con su grandeza El eterno Elohim Es tu refugio Y acá abajo Los brazos eternos Él echó de delante De ti al enemigo Y dijo Destruye E Israel Habitará confiado La fuente de Jacob Habitará sola En tierra de grano Y de vino También sus cielos Destilarán rocío Muy dichoso tú Oh Israel Quien como tú Pueblo salvo Por Yahweh Escudo de tu socorro Y espada De tu triunfo Así que tus enemigos Serán humillados Y tú Ollarás Sobre sus alturas Aleluya Ahora es el capítulo 33 El capítulo 33 De Debarim De Debarim En el verso 1 Dice Esta es la bendición Con la cual Bendijo Moshe Un varón de Elohim A los hijos de Israel Antes que muriese Entonces Antes que muriese Dio bendiciones A las doce tribus Pero Moshe Veamos Que tiene un título Especial Dice Barón de Elohim Ahora Pongan atención Si están atentos Bueno ¿Quién escribió Todo esto? Moshe O otras personas Voy a explicar Muchos aceptan Que todo ello Lo escribió Josué Una vez que había Muerto Moshe Porque Moshe Era muy humilde Y entonces Él no se Autoexaltaría Aunque realmente Es varón de Elohim Pero generalmente Hemos aprendido Que es mejor Que alguien te exalte A que tú mismo O yo mismo Me exalte Entonces Aquí No encaja muy bien El decir Que esto lo escribió Moshe Lo más probable Es que lo haya escrito Joshua Ahora Entre los sabios De Israel Hay una opinión Que lo escribió Moshe Pero lo escribió Con lágrimas En los ojos La explicación Que dan ellos Es que Moshe Lloró mucho Porque dicen Ellos Pongan atención Que Elohim Le dictó Esto Y que Él Como muy humilde Lo escribió Digamos Contra su voluntad No todo lo que está Sino cuando dice Varón de Elohim Ahora Yo me he puesto A pensar Y he orado Y entonces Lo más lógico Es pensar Que lo escribió Josué Esa es una opinión Personal Entonces Respeto Algunas otras opiniones Mientras no se salgan De la bendita Torah Pero por las características De Moshe Que dice la Torah Que era el varón Más humilde Entonces No encaja Vuelvo a repetir Que él mismo Se autoexaltara ¿Si se entendió? Ahora En el verso 4 Dice Cuando Moshe Nos ordenó Una Torah Como heredada La quejilada de Jacob Entonces ¿De qué está hablando El verso 4? Es El legado A Israel La herencia A Israel Es el regalo De la Torah A Israel Entonces El mejor regalo Que nos ha dado Yahweh Es que el mismo Vino En Yahshua Hamashiach En Yahshua Hamashiach Ahora Ahorita lo vamos a demostrar En el mismo Capítulo 33 Que viene Yahshua Y que él es Elohim Ahora En el verso 6 Es la bendición Para Rubén Viva Rubén Y no muera Y no sean pocos Sus varones Ahora ¿Por qué es esta declaración? ¿Por qué es esta declaración? Que a pesar de su pecado Viva eternamente Que a pesar de su pecado Viva eternamente He will live forever Entonces Recordemos Lo que pasó En Bereshit Con Rubén Con Rubén Él subió Al lecho de su padre Y aparte Él quería Poner Digamos Condiciones A la tierra Eso ya lo vimos En el libro de números Ahora En el verso 7 Dice así Y esta bendición Profirió Para Judá Dijo así Oye O Yahweh La voz de Judá Y llévalo A su pueblo Sus manos Le basten Y tú seas Su ayuda Contra sus enemigos Ahora Si es una bendición De prosperidad De todo tipo Si nosotros vemos No está Simeón No está Simeón Porque su tribu Pecó gravemente Anótenlo En el suceso De Valpeor En el pecado De Valpeor Entonces no se menciona Simeón Porque su tribu Pecó Gravemente En el suceso De Valpeor Ahora Esta es una Llamada de atención Pongan atención Véanme tantito acá Aquí y allá Amados aquí Aleluya Mucha atención Cuidado Mucho cuidado Si tú diciéndote Israelita Peca sexualmente Es muy probable Que pierdas tu herencia Aquí no está Simeón Entonces Él sí Forma parte Ya cuando veamos Los profetas Él aparece En la repartición De la tierra Pero muchas bendiciones Las perdió Muchas bendiciones Las perdió Ahora Por favor Mucha atención Párate atención Todos los que hemos Entrado Al mesianismo Lógico Creyendo que Yahshua es el Mashiach Guardando la bendita Torá Y entrando a todos Los pactos Hemos roto Maldiciones Hasta la cuarta Generación No sabemos Qué abominaciones Hicieron nuestros Familiares O las abominaciones Que cada quien Haya hecho Aquí Y allá Lo que sí Te puedo decir Yo le pedí A Raja Kodesh Que él fuera Aquí ministrara Este es un aviso Para los varones Guarda tus ojos Guarda tus manos Guárdate todo Igual para las hermanas Porque aquí no se Menciona Simeón Porque Simeón No es aquí Recuerden que Pecó gravemente Valga la redundancia La repetición En el suceso De Valpeor Ahora Jeudá fue Perdonado Cuando falló Si quieren anotarlo Cuando falló Con su nuera Tamar Pero por qué Porque mostró Genuino arrepentimiento Por eso se menciona Judá Él fue perdonado Porque se arrepintió Cuando Él falló Con su nuera Tamar Es muy importante Que nos guardemos En santidad Porque depende de ti Y de mí La bendición Que venga Sobre nuestros hijos O la maldición Que venga Sobre nuestros hijos El Eterno es claro Los pecados van Hasta la cuarta generación Muchos han preguntado El por qué El Eterno así lo dispuso Y está bien No tenemos por qué preguntarle Entonces guárdate Ag Guárdate a Jod Guárdense hermanos Todos guardémonos En el verso 8 Dijo Alevei dijo Tu tumín y tu urín Sean para tú Para un piadoso A quien probaste en Masá Con quien contendiste En las aguas de Meribah Ahora La bendición para Alevei Es en alusión A Aarón Como sumo cohen Porque él portó El pectoral Él portó el pectoral Se acuerdan Con las doce piedras preciosas Cada una representando Una tribu de Israel Y después todos Los que le siguieron a él Como sumo cohen Ahora el sumo cohen Es Yahshua Hamashia Nadie más A veces uno oye cosas Que parecen locura En ciertas congregaciones Entre comillas Mesiánicas Dicen Nuestro sumo cohen Es fulano de tal No Eso no existe Yahshua es el sumo cohen Yahshua es el sumo cohen Aleluya Ahora en el verso 9 Quien dijo De su padre Y de su madre Nunca los he visto Y no reconoció A sus hermanos Ni a sus hijos Conoció Pues ellos guardaron Tus palabras Y cumplieron Tu pacto Se está refiriendo A los levitas Porque ellos Respondieron a Moshe Y le siguieron Vayan anotando Las ideas Los levitas Respondieron rápido Al llamado de Moshe Y ellos le siguieron Recuerdan el pecado Del cerro de oro Entonces ellos Guardaron el pacto Bendito es Yahshua Hamashia En el verso 10 Dice Ellos enseñarán Tus juicios a Jacob Y tu Torah a Israel Pondrán el incienso Delante de ti Y el holocausto Sobre tu altar Aquí está hablando De los Juanín Y de los Levín Porque ellos Instruirían Al pueblo En la bendita Torah ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Aleluya En el verso 12 A Benjamín dijo El amado de Yahweh Habitará confiado Cerca de él Por favor Pongan mucha atención Y subrayen Cerca de él Cerca de él Lo cubrirá siempre Y entre sus hombros Y entre sus hombros Morará Bueno El rey Salomón Construyó el Beit Hamikdash Construyó el Beit Hamikdash El templo El templo Moshe Vio En inspiración divina Vayan anotando Del verso 12 Moshe Vio En inspiración divina Que el templo Se instalaría That the temple That the temple That the temple Would be En la región Que heredaría Benjamín Would be edified In the region That Benjamín Would inherit Yamina En hebreo Quiere decir Derecha Ben hijo Ben son Benjamina Benjamina El hijo De la diestra Entonces Moshe está Profetizando Con inspiración divina Que el templo Se instalaría That the temple Would be edified En la región Que heredaría Benjamín In the region That Benjamín Would inherit Aleluya Por eso dice For that reason It says A Benjamín Dijo El amado De Yahweh Habitará confiado Cerca de él Porque el templo Que construyó Salomón El mismo rey Salomón Dijo Los cielos De los cielos No pueden Contenerte Cuanto más Esta casa Que yo he construido Pero Yahweh Dijo Que su presencia No se apartaría De ese bendito lugar Aleluya Me da mucho gusto Saber Para los hermanos Ya me están hablando Por teléfono Que trabajaron muy duro Y ya van a ir a Israel A visitar allá Después regresarán Pero después Todos nos iremos a Israel Bendito es el Abacadus Que el eterno Les bendiga Y les guarde En su viaje Ahora en el verso 13 Si tú te das cuenta A Joseph Le correspondió La bendición más extensa Y especial Es la bendición más extensa Y especial En pocas palabras Lo llenó de bendiciones A Joseph Porque es el primogénito Porque es el primogénito Efraín Efraín En el verso 18 Dice A Zabulón dijo Alegra de Zabulón Cuando salieres Subraya Salieres Y tú Isaacar En tus tiendas Ahora anoten esto Por favor Entre estos dos hermanos Se dio una sociedad Muy singular Muy especial Muy, muy especial Exactamente Zabulón Viajaba Anótenlo Para exportar Sus productos E Isaacar Y Isaacar Estudiaba Torah En sus tiendas En sus tiendas Entonces Como que hay una obsesión De muchos de decir Vengo de la tribu de Judá Pero Isaacar No sabemos de qué tribu vengamos Probablemente Sepamos O tengamos alguna idea Si venimos de la casa de Judá O de la casa de Israel Pero lo que yo quiero Que dejar en claro Es que las dos casas Valen igual Para Yahweh Aleluya Eso es muy importante Porque como que hay una obsesión No, yo vengo de la tribu de Judá De la tribu de Judá Recuerda que Se quedó Judá Y Benjamín Y parte de los levitas Pero ya ministré En uno de los temas de Hamadza En esa preciosa fiesta Que muchos regresaron Bueno, algunos pues Antes de que fueran cautivos Por Asiria ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí, sí lo recuerdan? Entonces está claro que Sabulón salía Isakar estudiaba Torah Y Isakar Estudiaba Torah Ahora En el caso Por ejemplo En el verso 24 En el verso 24 Asir dijo Asher dijo Benditos Benditos Sobre los hijos Sea Asher Sea el amado De sus hermanos Y mojen aceite su pie And let him bathe His feet In oil Ahora ¿De qué se trata aquí? ¿De qué se trata aquí? Bueno En el caso de Gad En el caso de Dan En el caso de Naftali En el caso de Naftali Hay bendiciones Claro que sí Pero en el caso de Asher Se está refiriendo Que las hijas De Asher Eran muy hermosas Y muy inteligentes Eso es a lo que se refiere Porque en realidad Una mujer Hermosa E inteligente Vale más que oro Recuerden lo que dice Proverbios 31 La mujer sabia Edifica su casa Ahora Es muy importante En el verso 26 No hay como El Elohim de Jerusalén There is no one Like the God Elohim Of Jerushun Jerushun Y luego dice Quien cabalga Sobre los cielos Para tu ayuda Only Yahshua Hamashia Él cabalga Él Vendrá en un caballo Blanco Está en Apocalipsis 19 Y sobre las nubes Con su grandeza Para los que dicen Yahshua no es Elohim Bueno Quiero decirles que entonces no son salvos Entre tantas cosas Número uno Ningún hombre Con su sangre Puede pagar Por el pecado de toda la humanidad Número dos Dice en la Tanakh Maldito el hombre Quien confía en el hombre Quien confía en el hombre Vuelvo a repetir De tantas veces Si alguien dice Yo confío en Yahshua Pero no es Elohim No sabe lo que dice Está perdido No tiene dirección Perdió la brújula No sabe ni donde está parado Y hay mucha gente que ataca A nivel mundial Y dicen Bueno es que Gozo y Paz está mal El Roy Palacio está mal Hay cantidad de versos De Pazukim Y ya notaste tú acá Que Yahshua es el que cabala Aleluya Ahora Jesús Es Israel Termina el 29 Si dice el 29 Verse 29 Muy dichoso tú Hoy Israel Blessed are you Israel Quien como tú Pueblo salvo por Yahweh Who is like you A people saved By Yahweh Escudo de tu salvación He is your shield Y espada de tu triunfo Así que tus enemigos Serán humillados Y tú hallarás Sobre sus alturas Bueno Si nosotros vemos Con razocinio Estos últimos Pazukim Del 26 al 29 Apocalipsis 19 Cualquiera que diga otra cosa Está bien perdido Está muy perdido Porque Yahweh Salvará a su pueblo Cuando esté rodeado Por todos los ejércitos Del mundo Vendrá Yahshua HaMashiach Y salvará a Israel Aleluya Aleluya Bendito es Yahshua HaMashiach Ahora Vamos a pasar a Deuteronomio De Barín capítulo 34 Se va a leer en español todo el capítulo Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo A la cumbre del Pisga Que está enfrente de Jericó Y le mostró Yahweh toda la tierra de Galat hasta Dan Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental El Negev y la llanura La vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar Y le dijo Yahweh Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo A tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos Mas no pasarás allá Y murió allí Moshe, siervo de Yahweh En la tierra de Moab Conforme al dicho de Yahweh Y lo enterró en el valle En la tierra de Moab Enfrente de Bet Peor Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Era Moshe la edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Y lloraron los hijos de Israel a Moshe En los campos de Moab Treinta días Y así se cumplieron los días del lloro Y del luto de Moshe Y Josué hijo de Nun Y Josué hijo de Nun Fue lleno de ruaj de sabiduría Porque Moshe había puesto sus manos sobre él Y los hijos de Israel le obedecieron E hicieron como Yahweh mandó a Moshe Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe A quien haya conocido Yahweh cara a cara Nadie como él en todas las señales y prodigios Que Yahweh le envió a hacer en tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos Y a toda su tierra Y el gran poder Y en los hechos grandiosos y terribles Que Moshe hizo a la vista de todo Israel Ahora ustedes allá No, you everyone Leerán después You will later read Todo el capítulo treinta y cuatro De Debarim Of the book of Deuteronomy Ahora Dice que Moshe vio la tierra It says that Moses saw the land Si ustedes Analizan If you analyze A ver, vamos a ver esto con calma We're going to see this Dice que vio toda la tierra It says that he saw all the land Pero eso es imposible verlo But that is impossible to see Cuando estuve en Israel When I was in 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 Israel We see the mountains And We see the mountains In one way One sense I thought It is impossible to see from this mountain All the land of Israel How did he see it? In the spiritual world It is not Kabbalah Entonces anoten esto por favor So take notes Vio La tierra De una manera sobrenatural Of a supernatural way Claro que vio parte de la tierra Of course he saw part of the land Con sus propios ojos With his own eyes Pero Imposible verla Con sus propios ojos With his own eyes Ver toda la tierra To see all the land Entonces fue de una manera espiritual So it was in a supernatural Spiritual way Fue en el ruaj En el espíritu It was in the spirit Ruaj Es ahí donde se mueven los dones It is Where the gifts Of the Ruaj HaKodesh Ahora Todo esto fue por instrucción De Elohim All this was by instruction Of Elohim Porque está aquí Los límites exactos De la tierra Because here Are the exact limits Of the land Y es imposible Vuelvo a repetir It is impossible Let me repeat Ver toda la tierra To see all the land Eso es algo que Pidamos al Ruaj HaKodesh This is what we should ask The Ruaj HaKodesh Nos defender Cuando leamos la Torah That he would make us understand When we read the Torah Para que nos gocemos en el En Yahweh Ahora Ya había yo explicado Que toda la Torah Fue escrita por Moshe Was written by Moses En este caso In this case Estos capítulos últimos These last chapters Es Vuelvo a repetir Prácticamente imposible Que los escribiera Moshe To be written by Moses Podíamos aceptar La idea de que Moshe lo escribió The idea that Moses wrote it Y que lloró Porque él era humilde Because he was humble Y él mismo no le gustaría Auto exaltarse And he himself Would not like to be praised By himself Bueno, podemos aceptar eso Pero lo más Lo más correcto es Es decir que Joshua Escribió Estos capítulos Sobre todo este último Sobre todo este último Porque dice el verso 10 Y nunca más se levantó Profeta en Israel Verso 10 dice Since then No prophet has risen In Israel Como Moshe A quien haya conocido Yahweh Car a cara Nadie como él En todas las señales Y prodigios Que Yahweh le envió A hacer En tierra de Egipto Ahora Se me hace algo Imposible Que él mismo Lo haya escrito Porque dice la Torah Que era el varón Más humilde En el verso 5 En el verso 5 dice Verso 5 Y murió allí Moshe Y murió allí Siervo de Yahweh En la tierra de Moab En la tierra de Moab Conforme al dicho De Yahweh As Yahweh Has said Entonces yo vi Las montañas De Moab Y sí se puede ver Jericho Por cierto Ahorita Jericho Está totalmente En manos de Palestinos Jericho Jericho Is in the hands Of the Palestines Entonces una israelita Por eso yo no visité ahí Tiene que dejar su pasaporte Has to leave his passport Entonces entra uno Ya después Le entregan el pasaporte Un consejo Ahorita como están las cosas Todos los hermanos Que van ahí en Israel Yo les aconsejo Yo les aconsejo Hacer oración Y mejor no ir a Jericho Porque está la cosa muy fuerte Porque las cosas Están muy mal Ahora alguien Con la apariencia No apariencia Perdón Con la vestimenta Con la vestimenta Con los tzitzit La barba La kippa Es lógico Este es judío Es así Entonces tengan cuidado Todos los que me han estado hablando Me están diciendo Que van a ir a Israel Porque sí hay peligro No es ser cobardes Dice el Tanaj en Mishle En Proverbios El sabio ve el peligro Y huye Dice el sabio No dice cobarde Bueno en el verso 5 entonces Pueden anotar amados Falleció por boca de Elohim Dice y murió ahí Moshe Ciego de Yahweh En la tierra de Moab Conforme al dicho Ahora Eso se traduce así Tal cual Por boca Por boca de Elohim Entonces Hay dos Dos puntos Y con esto Terminamos este Bello libro de la Torah Y terminamos el estudio De la Torah Número uno Moshe murió Por orden de Elohim Y tal cual Número dos Moshe murió Por un beso Por un beso de Elohim Recuerden que las traducciones Ni siquiera se acercan A lo que es el original hebreo No es tanto El dicho de Yahweh Que Yahweh dio la orden Que Yahweh dio la orden Porque él es el Elohim De los espíritus Eso está en la Torah Por favor no es Kabbalah Él es el Señor De los espíritus Yahweh se va a orar Y murió por un beso de Elohim ¿Quién no quisiera morir así? Aleluya Abba a Kadosh En el nombre bendito De Yahshua HaMashia De Yahshua HaMashia Le damos toda el Abba Por haber estudiado Este quinto libro De tu bendita Torah Yahshua HaMashia Tú dijiste a la Samaritana Cinco maridos has tenido Y aún el que tienes No es tu marido Yo les he explicado Amado Sahih Que Yahshua se refirió A que ni un solo libro De la Torah Guardaban los Samaritanos Que son la casa de Israel Pero eres muy bendecido Tú ahora Porque ahora guardas Los cinco libros de la Torah Nosotros no tenemos Otro marido Más que Yahweh Quien es Yahshua HaMashia Y nos casaremos con él Amén Belmen Un saludo Gracias.